Pero hay una anomalía, algo que no es lógico, que es con el tema de parlatino. Entonces parlatino, eligen diputados aparte. A mí siempre me llamó la atención, ¿por qué tienen que elegir los parlatinos aparte? Y yo me fui a mi cosa. Dice aquí... Eso data de 1987, 1988. El parlatino, ¿no? Su naturaleza jurídica corresponde a la de un organismo internacional con personalidad jurídica propia y su estructura interna, por su parte, es expresión de una asamblea o parlamento regional, permanente y unicameral, artículo 1 del tratado. Los órganos básicos de esta organización parlamentaria regional son la asamblea, la junta directiva, las comisiones permanentes y la secretaría general. Aspecto fundamental directamente relacionado con el objeto de este breve informe es en lo relativo a la composición del parlamento latinoamericano. Es decir, ¿quiénes son los miembros integrantes del parlamento? Son miembros del parlamento los congresos o asambleas legislativas nacionales, los estados partes, democráticamente constituidos en América Latina, que participarán en el mismo haciéndose representar por delegaciones constituidas pluralmente. O sea, que quien es parte del parlamento latinoamericano son los congresos o asambleas. ¿Los congresos o asambleas? Esto porque yo tengo mis dudas y yo veo que esos organismos así, que como que no le rinden cuenta a nadie, ¿ves? No le rinden cuenta a nadie. Entonces digo aquí, de los miembros, artículo 5 de ese estatuto latinoamericano, integran el parlamento latinoamericano los congresos y asambleas legislativas de los estados partes. Los congresos y asambleas legislativas de los estados partes. Haciéndose representar por delegaciones de carácter permanente y pluralista. Toda mención en este estatuto a congresos, parlamentos, parlamentos, miembros, parlamentos nacionales, asambleas, o simplemente miembros del parlamento latinoamericano, se refiere igualmente a parlamentarios latinoamericanos elegidos en forma universal, directa y por voto secreto en cualquiera de los estados partes del tratado de institucionalización. Lo que no puede ocurrir es que el presidente Maduro designó a los parlamentarios. O que yo designé, usted va a ser parlamentario sin haber sido electo. Yo como, ¿cómo se llama? Como presidente de la asamblea en este caso. Parágrafo 2. En los países donde se autoriza la elección en forma universal, directa y secreta de los parlamentos latinoamericanos, estos integran el parlamento, estos integran el parlamento latinoamericano. Ahí es donde yo me centro aquí. En los países donde se autoriza la elección en forma universal, directa y secreta de los parlamentos latinoamericanos. Nosotros no tenemos necesidad de hacer elecciones para los parlamentos latinoamericanos. Perfectamente un parlamentario de la asamblea nacional puede ser designado. en qué se han convertido los parlamentos latinoamericanos aquí en Venezuela. Vean los nombres de la oposición. Eso lo inventaron los ADECO. Para los que no tienen vida por aquí, mételos allá escondiditos. Yo en lo personal voy a llevar esto a la asamblea. Yo voy a llevar esto a la asamblea porque yo no estoy de acuerdo. De verdad que nosotros sigamos gastando plata de esta manera. Más sueldos, viajes, no sé qué cosas. Y no le rinden cuenta a nadie. ¿A quién le rinde cuenta a Ramos Alú, que es de ese parlamento? O la señora Solorza. ¿A quién le rinden cuenta? A nadie. Entonces, yo voy a llevar esto a la asamblea. A lo mejor votan en contra. Pero yo creo que esto hay que llevarlo. Y nosotros no tenemos necesidad de elegir a esos señores. Sino que desde la misma asamblea nacional, la composición, se determine quiénes van a ser los parlamentarios, que nos representarán al parlatino. Así como se ha determinado quiénes son los parlamentarios, que se van a Parla Sur, el Parlamento Indígena, el Parlamento Amazónico y todos los parlamentos que hay.